Para ti, campesina triste Lloraba una campesina lejos de la montaña Lloraba una campesina lejos de la montaña Cuando llegaba la noche a su casa de cristal Cuando llegaba la noche a su casa de cristal La, 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 va llorando de amor La, 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 cifre su corazón La, 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 va llorando de amor La, 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 cifre su corazón Lloraba una larga espera Por su amor que se ha marchado Lloraba una larga espera Por su amor que se ha marchado Llora, llora de su pena Y sobre su cuerpo muerto Llora, llora de su pena Y sobre su cuerpo muerto La, 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 va llorando de amor La, 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 cifre su corazón La, 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 va llorando de amor La, 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 cifre su corazón La, 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 va llorando de amor La, 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 cifre su corazón La, 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 va llorando de amor La, 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 cifre su corazón La, 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 va llorando de amor ¡Gracias!